¿Habías pensado si es posible construir la armadura de Iron Man? Ah, la armadura de Iron Man. Un traje con tecnología tan avanzada que es imposible recrearlo en la vida real. ¿Verdad? Bueno, no exactamente, ya que hay diversos exoesqueletos que nos permiten realizar cosas asombrosas. Por ejemplo, el exoesqueleto HAL-5 aumenta la fuerza y la resistencia de quien lo usa y está diseñado para proteger a los rescatistas que se encuentren laborando en zonas de riesgo. O el exoesqueleto Rewa, el cual permite a muchas personas caminar nuevamente. Pero el más parecido al traje de Iron Man es el exoesqueleto militar Talos, el cual le permitirá al soldado tener fuerza sobrehumana, obtener información de combate actualizada por medio de su visor, además de protección de diferentes proyectiles a través de un líquido especial que se vuelve sólido cuando es impactado por una bala. Y seguramente estarás diciendo, pero Iron Man no solo camina, corre y recibe disparos, también vuela. Estos exoesqueletos no permiten volar. Así es, estos exoesqueletos no permiten volar. Pero para eso se podría utilizar el traje de Yves Rossi, quien desarrolló una mochila cohete en forma de ala con múltiples motores similares a los de un avión. Esta mochila cohete le permite volar largas distancias. Por ejemplo, Yves Rossi intentó cruzar de Marruecos a España en su traje y, aunque falló, solo le faltaron 5 kilómetros. Pero, entonces, si combinas un exoesqueleto con esta mochila cohete en forma de ala, ¿podrá hacer Iron Man y luchar contra aliens y robots? Bueno, el exoesqueleto Talos todavía está en desarrollo, principalmente porque las baterías que utiliza pesan mucho y se descargan rápidamente. Y el traje de Yves Rossi solo funciona cuando empieza su vuelo desde cierta altura. En otras palabras, tiene que subir a un avión o helicóptero y después saltar para iniciar su vuelo. Por lo tanto, si decidieras ser Iron Man hoy en día, tendrías que saltar de un avión para poder empezar a volar y cargar un montón de baterías para poder combatir. Sin embargo, Iron Man resuelve el problema de las baterías con un reactor nuclear miniatura que le permite dar energía prácticamente infinita a su traje. Pero, por desgracia, todos los reactores nucleares actuales son gigantescos y obviamente no dan energía infinita. Bueno, en cuanto a este tema, un buen candidato para dar energía a la armadura de Iron Man es la fusión nuclear, la cual a grandes rasgos es cuando se toman átomos de hidrógeno llamados deuterio y tritio y se exponen a presiones y o temperaturas cercanas a las del sol, lo cual hace que los átomos de hidrógeno se fusionen, dando como resultado helio y una inmensa cantidad de energía. Aunque cabe resaltar que la fusión nuclear no es lo mismo que la fisión nuclear, la cual es utilizada actualmente por casi todos los reactores nucleares. Entonces, en la fusión se juntan átomos de hidrógeno y se produce helio y energía, mientras que en la fusión se separan átomos muy pesados como uranio o plutonio, los cuales se dividen en los reactores nucleares para producir energía. Pero bueno, la fusión nuclear puede proveernos de muchísima energía ambientalmente segura, y por muchísima me refiero a que 6 litros de agua podrían darnos la misma cantidad de energía que una tonelada de carbón, es decir, suficiente para nuestro traje de Iron Man. La mala noticia es que para desarrollar este reactor de fusión nuclear se necesita mucho dinero, tanto dinero que de hecho la construcción del primer reactor de fusión nuclear está siendo pagada por múltiples países, y además tiene el pequeño inconveniente de que el reactor nuclear es el tamaño de un edificio. Entonces la tecnología que puede dar energía al traje de Iron Man existe, pero está en desarrollo, así que chequemos de nuevo en unos 20 años. Pero bueno, hasta ahora tenemos un exoesqueleto en desarrollo que puede ser la armadura, una mochila cohete que permite volar largas distancias, y un reactor nuclear que puede proveer de la energía necesaria, pero necesita desarrollarse y compactarse de un modo casi mágico. Y aún falta Jarvis, la inteligencia artificial que ayuda a Iron Man. Bueno, existe el proyecto de desarrollar al primer sistema operativo inteligente, y de hecho lo bautizaron como Jarvis. Este FIOS, por sus siglas en inglés, es un sistema operativo personalizado equipado con inteligencia artificial, el cual tomará en cuenta tus hábitos y comportamientos, lo que le permitirá adaptarse a tu estilo de vida e incluso desarrollar una personalidad. Y una de las principales características de este Jarvis de la vida real, es que te permitirá interactuar con él de un modo natural utilizando tu voz y movimientos corporales. Entonces, ¿cuándo podrás comprarlo y anexarlo a tu futuro traje de Iron Man? Bueno, hay malas noticias, ya que la compañía que lo está desarrollando no ha publicado ninguna actualización de su FIOS desde 2014. Así que, por ahora, tendremos que conformarnos con los actuales asistentes personales como Siri, Google Now o Cortana. O, si lo deseas, puedes comprar los productos de automatización de hogares disponibles en internet. Los cuales son dispositivos que te permiten encender las luces, poner música, comprar cosas en línea y abrir y cerrar puertas a distancia utilizando tu smartphone o computadora. Así que, tal vez no se llame Jarvis, pero también se está haciendo investigación en ese ramo. Y aunque por ahora parezca que ser Iron Man es una idea loca e imposible, recuerda que el teléfono que tienes en la mano o en la bolsa empezó justamente como eso. Una idea loca e imposible. Pero, con suficientes años de investigación, esa idea se convirtió en el dispositivo que tienes en la mano, el cual te permite cosas que antes eran inimaginables. Por ejemplo, guardar miles de canciones en la palma de tu mano, hablar con casi cualquier persona en el mundo y, sobre todo, conectarte a una red invisible mundial, donde la información y el conocimiento se transfieren casi instantáneamente. Y, si pudimos lograr eso, es probable que algún día tengamos algún traje de Iron Man. Así que, ¿conoces alguna otra tecnología que ayudaría a construir un Iron Man real? ¿Crees que esto sea posible algún día? Dime en los comentarios. Suscríbanse al canal. Pero, sobre todo, gracias por vernos. Dime en los comentarios. Suscríbanse al canal. Pero, sobre todo, gracias por vernos. Suscríbanse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!